Sobre una nube ¿Cuál es el fin de vivir soñando? De los problemas nos irá salvando Sigo del infuestro estado, tiempo mal aprovechado Sigo del infuestro estado, tiempo mal aprovechado Solo tendrá dicha pasajera No parará toda hasta que muera Sigo del infuestro estado, tiempo mal aprovechado Sigo del infuestro estado, tiempo mal aprovechado